Aunque un tribunal se negó a exigirle al municipio de Ciénaga que le pagara a las monjas de la presentación por un colegio que prometieron comprarle y no pudieron, el Consejo de Estado falló a favor de ellas. Diana Salinas. Carolina es una sentencia de la época en que Alejandro Ordóñez era consejero de Estado y su hermana fue la superiora de dicha comunidad religiosa. Este colegio es emblemático en Ciénaga. La historia del colegio Santa Teresa en Ciénaga es paralela a la de su ciudad, pero las monjas de la presentación decidieron vender este edificio que albergaba el colegio e irse en 1995. Firmaron una promesa de compraventa con el municipio de Ciénaga por 320 millones de pesos. Por el incumplimiento del contrato, cualquiera de las partes se comprometía a pagarle 100 millones de pesos a la otra. El municipio incumplió ese contrato a pesar de una o dos prórrogas que se hicieron. Las hermanas de la caridad dominicas de la presentación de la Santísima Virgen de Tur demandaron a la alcaldía porque dijo que no tenía con qué comprar el edificio. Casi 10 años más tarde, en 2006, el Consejo de Estado le dio la razón a la comunidad religiosa. Condenar al municipio de Ciénaga a pagar una indemnización que en esa época fue tasada en 229 millones de pesos. En ese momento, Alejandro Ordóñez era consejero de Estado, aunque el caso fue tratado en otra sección. La directora dice, pero está en misa. Mientras tanto, su hermana, María Eugenia Ordóñez Maldonado, hacía parte de la comunidad beneficiada. No puede ser que a base de una conjetura se vaya a decir que aquí hubo una ayuda. De acuerdo con la matrícula inmobiliaria del edificio, las monjas lo vendieron mucho antes del fallo del Consejo de Estado. Se negoció en 1996 por 450 millones de pesos. Para el día de hoy todavía no se ha pagado esa indemnización. A pesar de esta exitosa venta, el Consejo de Estado, en cabeza de un magistrado santandereano y de quien después fuera ministra de Justicia, Ruta Estela Correa, conceptó que pese a todo, la monja Ordóñez y sus demás compañeras recibirán 229 millones de pesos más de Ciénaga. Por su edificio, terminaron ganando por punta y punta. En vez de 320 millones de pesos, 679 millones de pesos.